¡19! ¡Déjanos salir! ¡No es justo! Parce, si realmente quieres salir, oprime mi cara correcta ¡Hay más de 100 caras de número 19! Ya me di cuenta, ¿quieres iniciar tú o inicio yo? Voy a iniciar yo, a ver si tengo suerte el día de hoy Voy a ir con esta cara de aquí ¡O no, Tatis! ¡Volvo! ¡Volvo azul! ¡Traganselo todo, chicos! Me gustaría pegarle un puño a tu cara y no primir eso ¡Ahí se manda otro poquito más! ¡Sí, sí, sí! ¡Respira, respira! Voy a primir esta cara de aquí ¡Oh, no! ¿Sabes qué significa eso, parce? ¿Qué significa? ¡Orbis! ¡Orbis! ¡Es una lluvia de Orbis de colores! ¡Por lo menos esto es satisfactorio! ¡Bueno, sí! Los escuchas así, mira ¡Es delicioso! ¡Esto sí me gustó número 19! ¡Miren todos estos Orbis! ¡Estos están chérex! ¡Se supone que tienen que sufrir, no que tienen que disfrutarlo! ¡Pero eso sí lo estoy disfrutando y miren! ¡Tú también! ¡Se ha combinado con el polvo azul y miren cómo se ven mis manos! ¡Azules! ¡Mira esto! ¡Voy a primir el siguiente botón para mí! ¡Pero espera, espera! ¡Quiero mostrarles esto! ¡Oh! ¡Se convirtieron en color azul los Orbis! ¡No se deben de estar divirtiendo! ¡Deben de sufrir con mi juego! ¡Opriman otro botón! Bueno, voy a primir el siguiente, ya no voy a... ¡Oprime el rostro de número 19! ¡Eh! ¡Ya estoy aquí! ¡Au! ¡Muy amita! ¡Ah! ¡Son martillos de Thor! ¡Estúpida! ¡Ya se mueve! ¿Me puedes proteger tú? ¡No! ¡No! ¡Ese quedaba en el inventario! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme! ¡Ya creo que se le acabaron los martillos! Hay que seleccionar muy bien cuál es la cara. Yo creo que aquí debemos de encontrar la cara diferente. Como están observando en estos momentos, todas las caras que están pegadas en esta caja indestructible son iguales. Todos están haciendo el mismo gesto, excepto uno. Y ese debe de darnos la salida. Es algo que estoy conspirando, ¿no? No es que sea cierto. ¡Pues parce! ¡Podría ser cierto! ¡Calla imbécil! Tatis, creo que todos son iguales. ¡Oprimamos una de atrás! ¡Conex! ¿Sabes por qué se llama la licuadora 3000? ¡Conex! 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 ¡Tiene otro! ¡Tiene otro! ¡No tengo mucho! ¡Oh! ¡Decido imbécil! ¡Basta! Amor, es momento de que oprimas tú. Pero antes de que oprimas el botón, si eres nuevo o nuevo y no te has suscrito, oprime el botoncito que vas a encontrar aquí abajo. O si no, te vas a quedar atrapado en una caja de estas. ¡Así es! Si no, le das like, no activas la campanita. Yo mismo voy a ir hasta tu casa y te voy a traer a una caja de estas. ¡Deja de lanzar las cosas! No es tan divertido, ahora sí, oprime el botón. A ver, a mí se me ocurrió una cosa y es que yo creo que Isil Neve es bastante torpe y tonto. Así que yo creo que debe ser una cara bien estúpida. Todas son estúpidas. Bueno, sí, todas son estúpidas, pero en el lugar... ¡Dejen de burlarse! En el lugar más tonto es. Debe ser esta chiquita de aquí. No creo... ¡No puede ser! ¡My God! ¡No! ¡Puro naranja! ¡Arriba los ojos! ¿Qué color va a salir? ¡Ay, no! ¡No están! ¡Oh! ¡No, por Dios! ¡Los estamos deshaciendo demasiado! ¡Oh! ¡No! ¡Mira esto! Pero creo que estuvo peor el color azul. Yo creo que es momento de ponernos más esta texas, Tatis. Está haciendo frío. Está oscureciendo. Y... Yo creo que... Debe de ser... ¡Esta cara! ¡Está de pronto en la salida! ¡Oh! ¿Sabes qué traía esa cara? ¿Qué? ¿Qué? ¡19! ¡No! Amor, yo tengo miedo. Yo creo que va a ser algo malo. ¿Para dónde se fue? ¿Se fue? ¡Amor! ¡Amor, cúbrete! ¡Tiene la pistola de ordens! ¡Protégete, señor! ¡Con tu espíritu! ¡No! ¡Tiene la pistola de ordens, amor! ¡Cúbrete! ¡No! ¡No se fue! ¡Protégete! ¡Escúdate! ¡Eso es mi protector! ¡Au! ¡19! ¡No! ¡Eres salvado! ¡No! ¡No! ¡Ya basta de eso! ¡Pegado es duro! ¡Ah! ¡No vas a hacer eso! ¡Arepiéntense, pecadores! ¡Los pecadores! ¡Los pecadores! ¡No! 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 ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! 2 Chainit, déjame decirte ! Que tienes la peor puntería del mundo A mi no me... ¡Au! ¡La tengo! Un poquito Es que estoy disparando de formas creativas ¡Chavo! ¡Me está pegando en todas las piernas! ¡Ya! ¿Qué basta? Vamos a primer el siguiente botón ¡Júrase la cara! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Es solamente un momento! ¡Era un momentico ya! ¡Ya! ¡Fue suficiente! Yo creo que es momento de oprimir el siguiente botón ¡No, no, no, no! ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Ya, ya, ya! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailen, rápido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bailen! ¡Aaah! 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 Suficiente, suficiente, 19 ¡Muchas gracias! Eh... Voy a oprimir este rostro de aquí ¡Es otro! ¡Bailen! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡No, 19! ¡Basta! ¡Aaah! ¡Mi espalda! ¡Basta! ¡Esto pega durísimo, 19! ¡Y más este tan cerca, 19! ¡Tengo pasión de nosotros! ¡Bailen, primero, tengo botón! ¡Ya quiero salir de aquí! ¡Este de acá! ¡Ya me expliqué! ¡Aaah! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Son huevos de... ¡Huevos! ¡Hule! ¡Hule! ¡Hule, no, de plástico! ¡Y eso duele demasiado! ¡Ay, ay, ay, mi cabecita! ¡Amor! ¡Te devuelve el huevo! ¡Te devuelve el huevo, te devuelve el huevo, 19! ¡Aaah! ¡Ay, por fin les tocó algo, güey! ¡Aaah! ¡19! ¡19! ¡Aaah! ¡Dinero! ¡Aaah! ¡Pues perdón! ¡Aaah! ¡Pues perdón! ¡Huevos! ¡Pero no! ¡De qué me sirve tanto dinero! ¡Si es falso! ¡Falso como nuestra amistad número 19! ¡Uy! ¡Lo que te dieron 19! ¡A mí me dolió! ¡Aah! ¡Uy! ¡Pues aprimirlo de acá! ¡Oprime, oprime! ¡La salida! ¡Ya! ¿La salida? ¿No? ¿19? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué ganaste? ¡¿Y están doliendo 19? ¡¿En serio ganamos 19? ¡Sí! ¡¿En serio su pueblo? ¡Ganaron! ¡Ganaron! No, 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 es una red, amor, es una red Quítalo, quítalo No, estamos atrapados ¿Un último botón? Es... Lo oprimo yo, lo oprimo yo Pero mira, podemos quitar esto fácilmente ¿Ves? Ah, sí, 19, lo he dicho siempre, es muy tonto 19 es lo más tonto que existe en este mundo y lo que ha parido la tierra Oprime, una atrás, una de atrás Voy a oprimir, estoy aquí Está perfecto No, polvos rosas 19 ¿No te gusta el polvo rosa? No, no me encanta Es divertido Vamos a oprimir, este de aquí Primamolo Ahora, la salida 19 Por fin Pero no hay nada más acá Eso significa que tienen que bailar 19 19 no basta, basta No basta, basta Dame Dime que la agarra Por lo menos ya le quite la pistola de Orbeez La vamos a dejar aquí Sí, déjala Porque en serio, golpea demasiado fuerte Au Dame la pistola No Dame la pistola Amor, oprime todos los botones Hackeamos el sistema de número 19 Hackeamos el sistema de número 19 Y subrimimos todos los botones Hackeamos todo el sistema Amor, nos está tirando de todo Yo creo que mejor escapémonos amor Por aquí arriba Toma Ay 19, echaste todo Amor 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 Ann Ay More Suspque Cómo estás Esco ¿Y tú? ¿De qué te ríes?